hola mis muñecas y bienvenidas nuevamente a mi canal en el vídeo de hoy vamos a ver exactamente cómo yo corrijo mis ojeras ya yo he hecho este vídeo en otras dos ocasiones primera utilizando productos de alta gama la otra fue utilizando productos de farmacia o productos económicos y esta vez va a ser como una liga de los dos voy a estar utilizando algunos productos de alta gama y otros que son de farmacia estos son los productos que estoy utilizando día a día productos que de verdad le tengo mucha confianza algunos de ellos tengo ya bastante tiempo utilizando los y otros que han sido descubiertos en los últimos como mes mes y medio pero que de verdad han hecho un mundo de diferencia en como yo me cubro mis ojeras así que si quieren ver paso a paso como yo cubro mis ojeras como obtengo la mejor pigmentación del corrector como corrijo esa área azul verdosa moradosa que tenemos y que no queremos en nuestra vida entonces quédense aquí mirando el vídeo conmigo vamos al tutorial ahora ya vamos a iniciar como pueden ver tengo lo que es el maquillaje de los ojos casi mente completo eso es un paso para mí sumamente importante cuando yo estoy aplicando sombras oscuras pigmentos brillos o sombras simplemente que yo no conozco muy bien y no sé si me van a caer bastante en el rostro me gusta siempre dejar la base para el final porque quiero que el área debajo de los ojos esté lo más limpia posible no necesitamos más oscuridad no necesitamos más pigmento de lo que ya tenemos debajo de nuestros ojos así que por eso hice esto me maquillé los ojos primero y ahora voy a tomar aquí un pañito removedor de maquillaje y voy a asegurarme de que no tenga ningún residuo de sombra en esta área quiero que el área esté súper súper limpia eso es muy importante ahora que tenemos el área debajo de los ojos súper limpia vamos a tomar un primer puede ser un primer hidratante puede ser un primer con textura de silicón cualquiera que tú prefieras uno que sea para tu tipo de piel para mí yo tengo la piel súper seca así que me gusta bastante ese de Maybelline que se me está acabando por cierto que es el Master Prime by Face Studio el de la letrecita rosada y esto va a ayudar a hidratar mi rostro pero también el área debajo de los ojos me lo va a hacer un poquito más suavecita y me va a ayudar a que las arruguitas aquí estén más hidratadas y que no estén tan obvias y ahora el paso más importante para corregir las ojeras necesitamos un corrector con tono salmón tono naranja tono medio rosadito yo voy a estar utilizando este de Maybelline también y no este video no es promovido por Maybelline eso quisiera yo es uno de los crayones que ellos sacaron nuevo al mercado para corregir este número 50 es en el tono Apricot que para mí es como durazno no sé algo por el estilo pero uno que sea color como con tono salmón durazno naranjita te va a funcionar he estado utilizando este todos los días como por los últimos casi dos meses diría yo y me ha encantado de verdad es súper económico así que se los recomiendo vamos a hablar un poquito antes de yo aplicarme el corrector de los tonos y que tono tú debes de usar dependiendo tu tipo de piel si estás viendo este video lo más probable es que hayas visto un montón de otros videos de cómo corregir tus ojeras y obviamente estás aquí porque quieres un poquito más explicación de cómo funcionan las ojeras cómo es que la vamos a corregir y todo eso bueno siempre se ha hablado de que el corrector naranja como que combate el azuloso y el moradoso de nuestras ojeras que como pueden ver en mi caso son bastante oscuras y si tienen un tono como moradoso en mi caso el punto que les quería aclarar es que si necesitamos un tono que sea lo opuesto del color de tus ojeras para combatir ese color para corregirlo casi todas aquellas que tenemos ojeras tenemos ese tono como entre azulosa, moradosa, verdosa así que por eso es que siempre hablan de que necesitamos color naranja ahora mi punto y el punto que yo he debatido en el varias veces ya en mi último video que hice sobre las ojeras es que no necesariamente necesitamos un color súper anaranjado eso va dependiendo en tu color de piel mientras más clara sea más claro va a ser tu corrector mientras más oscura sea más oscuro va a ser tu corrector así que por ejemplo una persona súper clara va a necesitar un corrector que tenga un poquito de durazno pero que todavía esté en esa familia de cremita puede inclusive tener un poquitito de rosadito pero no quieres aplicarte un súper naranja en una piel súper clara porque entonces vas a hacer lo contrario vas a darle énfasis a esa área y va a ser súper difícil de cubrirlo si eres como yo, como piel canela, piel mediana, piel un poquito oscurita pero no súper oscura te vas a poder aplicar uno que sea más durazno como en el medio no tiene que ser súper oscuro pero yo en mi caso puedo ir casi hasta un color súper anaranjado pero no es necesario ahora si eres piel súper súper oscura quieres el más naranja posible para poder combatir la oscuridad debajo de tus ojos bueno ya vamos a continuar como les dije voy a estar utilizando este crayón y lo que vamos a hacer es que lo voy a aplicar exactamente donde tengo la parte oscura de mis ojeras voy a iniciar bien aquí hacia adentro hasta acá solamente donde tenemos el área oscura no necesito arrastrar el producto muy lejos y se lo estoy aplicando empezando desde acá con un medio círculo de verdad que este producto me encanta especialmente por el aplicador porque me deja llegar a las esquinitas acá y de verdad que me permite difuminar todo perfectamente y la verdad que no necesito otra brocha para difuminar pero si quieres le voy a dar un poquito con los dedos ahí para asegurarte de que todo esté bien difuminado ahí está la diferencia este es el ojo que está corregido y este es el ojo que está sin corregir ahora me voy a aplicar la base voy a estar utilizando la Estée Lutter Double Wear Nude que es de verdad se ha convertido en mi favorita me encanta y lo voy a aplicar obviamente solamente de este lado para que puedan ver bien la diferencia para difuminar la base por supuesto voy a estar utilizando mi brochita Curve Kabuki de Sigma que es la F83 como en forma redonda con una curva acá y lo más importante es que cuando estemos debajo de los ojos que lo vamos a hacer de último para poder explicarle bien le demos toquecito para que no removamos el corrector así a toquecitos ya que difuminamos la base nos vamos a aplicar el corrector yo voy a estar utilizando el Shape Tape de Tarte en el tono Medium que para mí es como dos tonos más o menos más claro de mi piel esto de verdad que es a preferencia si quieres que el área se te vea bien iluminada puedes usarlo entre dos o hasta tres tonos más claro que tu piel eso yo de verdad que ya no me gusta tan tan claro este tono es perfecto para mí en aquellos días que quiero que se vea bien iluminada el área debajo de los ojos para diario la verdad es que un tono más clarito de mi piel está perfecto no quiero que se vea tan exagerado el Shape Tape es de verdad mi favorito en el momento porque tiene una consistencia bien pura y de verdad que corrige bastante y dura bastante todo el día yo voy a tomar un poquito lo vamos a aplicar como en forma de triángulo antes yo me aplicaba un montón así que la verdad no es necesario con este si me aplico un me aplico bastante más que una persona normal porque tengo el área bastante oscura si no tienes ojeras con un poquitito de esto va a iluminar el área en mi caso voy a hacer puntitos en forma de triángulo para no aplicar demasiado pero para que ustedes vean donde va la aplicación y aquí me voy a aplicar un poquito más así y después ya vamos a difuminar con eso ya tenemos suficiente pues ahora para difuminar voy a iniciar primero con la yema de los dedos a difuminar un poquito y después voy a ir alrededor con mi brocha de Sigma que es la 4H de Kabuki la verdad que yo siempre uso los dedos por el hecho de que la Beauty Blender las esponjitas tienden a remover un poquito del corrector y yo no quiero eso pero esta brocha no hace eso pero les voy a hacer este paso así como yo siempre lo hago primero con los dedos pues terminamos de difuminar con la brochita porque de esta manera vamos a obtener la mayor cobertura de tu corrector y con la brocha miren que no me remueve nada del producto bueno ahí ya tenemos el corrector difuminado y ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito de polvo translúcido este es el de Laura Mercier Secret Brightening que de verdad lo he estado disfrutando bastante le voy a aplicar un poquito utilizando la misma brocha para sellar porque es súper importante si no sellas tu corrector no estás haciendo nada porque dos horas después a veces hasta menos vas a sentir que va a empezar a moverse o se te van a empezar a acentuar en las grietitas y no queremos eso así que tienes que sellar trata de no sellar con un polvo que sea muy grueso porque eso va a hacer que se te vea fea el área debajo de los ojos con los dedos aquí me voy a asegurar que no tenga ninguna grietita y luego voy a sellar directamente con el polvo miren la diferencia miren el próximo paso es opcional pero este polvo que se llama Banana Pudding de Too Faced y Candy Johnson me ha gustado muchísimo para como que iluminar el área un poquito más y que se vea como que como un filtro como que tenemos un filtro pero no es necesario con un solo polvo es suficiente simplemente usa uno que sea que no sea muy pesado y como ven me estoy aplicando el polvo en la misma forma de triángulo que hice con el corrector para que como que no levante el ojo un poco más y miren la diferencia sé que ustedes pueden ver la diferencia y así es que yo me cubro el área debajo de los ojos me dura todo el día se ve perfecto se ve bello en fotografía ok mis amores así es que yo corrijo mis ojeras esos son mis truquitos espero que en la cámara puedan ver la diferencia miren lo oscuro que es este ojo miren la oscuridad miren esa área moradosa horrenda que yo odio y miren de este lado como se ve todo tan iluminado tan bien tan perfecto diría yo y de verdad que espero que este video les sea útil si te fue útil no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún y por supuesto darme un dedito para arriba si tienes alguna pregunta no dudes en hacérmela mil gracias por mirar besos y hasta la próxima chau